Este jueves desde la cocina. Hoy vamos a hablar de algo que viene como muy controvertido y ya en algunas columnas lo tocamos como de costadito que es la alimentación sin gluten. Quienes tienen indicado claramente una alimentación sin gluten son aquellas que tienen enfermedad celíaca o que tienen algún tipo de alteración asociado al gluten, entiéndase algún tipo de alergia. Hay nuevas tendencias y nuevas modas que marcan que la dieta sin gluten es una dieta saludable. ¿Es saludable la dieta sin gluten? No es saludable para todos. No es que vaya a ser mal no comer gluten. Lo que sí sucede es que muchas veces tenemos que elegir ciertos alimentos, tenemos que cambiar los patrones y muchas veces en ese afán dejamos algunas cosas afuera que no son las más habituales o que no son las que deberíamos dejar afuera. Sí tiene que quedar claro que aquellas personas que deben comer sin gluten por condiciones claramente diagnosticadas o procesos de estudio, tienen que tener muchísimo cuidado. Esto quiere decir que no pueden tener ni una gota de gluten, que no pueden tener ni una cucharita de harina de trigo, ni contaminado por el polvo del ambiente, ni contaminado por un sartén, ni contaminado por un utensilio. La preparación de alimentos sin gluten para personas con enfermedad celíaca es un asunto serio y que se debe hacer con mucha responsabilidad. Hoy vamos a dar una sugerencia, una receta para hacer algo medianamente rápido y práctico que se puede aplicar en cualquier casa y que puede suceder que alguna mamá que recibe niños que no tienen problemas en relación al gluten lo pueden comer sin inconveniente como otras preparaciones. Y aquellas mamás que reciben en sus casas, amiguitos de sus hijos, que tienen problemas con el gluten, que tienen celiaquía, a estar atentas porque muchas veces con muy buena voluntad preparamos algo en casa y tenemos que tener mucho cuidado que los utensilios, la mesada, la asadera, el sartén no estén contaminados con gluten. Muchas veces es más seguro comprar algo que está cerradito y que no se contamina. Entonces vamos a alargar, vamos a hacer unos panqueques americanos y vamos a empezar por acá con almidón de maíz. Entonces ahora vamos a agregar un poquito de azúcar, que en aquellos que tienen también algún problemita con el azúcar se puede suplantar por edulcorante. Polvo de hornear, bien importante. Y vamos a juntar primero los recipientes. Y vamos a mezclar. Acá tenemos una yema de huevo que se la voy a poner en la leche. En la leche también voy a poner aceite. Y ahora apenas revueltito viene adentro de nuestra mezcla. ¿Vieron que la cantidad de azúcar que le puse para la cantidad de mezcla que tenemos? Es bien poquitita. Importante. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esta receta lleva poquita azúcar. Llega poquita azúcar porque lo podemos usar para dulce o para salado. Para salado puede ser un toquecito agridulce, inclusive podemos bajar un poquito el azúcar. Entonces le podemos poner queso, tomate y albahaca y poner un pan en pirámide. O podemos ponerle algún tipo de fiambre. O podemos ponerle diferentes tipos de vegetales. Y nos queda una receta mucho más versátil que si estuviéramos haciéndolo con mucha cantidad de azúcar o con vainilla. Que si vamos a hacerlo y comerlo solo dulce, le podemos aumentar un poquito el azúcar o luego el edulcorante. Y agregarle un poquito de vainilla que va a quedar más parecido a lo que necesitamos. Bien, ahora que ya tenemos una mezcla, aunque quedó bastante liquidita, le vamos a agregar un poco de clara de huevo batida. Esto es importante cuando agregamos este tipo de preparaciones, cuando hacemos estas mezclas. A mí me gusta bastante usar espátulas, aunque esta espátula es medio grandecita. Porque muchas veces cuando hacemos esto nos parece que hay que mezclar y que quede lisito. Sí, es verdad, tiene que quedar lisito. Pero si mezclamos mucho, pierde lo que queríamos lograr. Que lo que queremos lograr es que quede un poco de aire en la preparación. Bueno, a esto me va a tomar un ratito lograr que quede homogéneo. Y ya nos vamos al fuego a ir preparando y mostrándoles qué se necesita y cómo tiene que estar el sartén para poder hacer esta preparación. Una de las cosas para poder saber si está pronto el sartén es ponerlo al fuego sin nada y tirar unas gotitas. Ahí ya está, se mueve bastante bien. Creo que, ¿vieron cómo saltan? Se dice que bailan. Ya está pronto el sartén. Entonces, ahora sí, esperamos que se vaya, le ponemos un poquitito de aceite. Y vamos a poner nuestra masa. De a poquito, con cuidado. Nos vamos dando cuenta que va estando pronta porque empieza a generar agujeritos en los costados. ¿Ven? Este es el polvo de hornear que está haciendo su efecto y está generando agujeritos en los costados. Vamos a ir viendo. Lo otro que podemos ver es que va a empezar a dorarse en los costados y esas zonas ya está doradito. Vamos viendo que va, esta zona ya está cocido, acá todavía está crudo. ¿Ven que va haciendo más burbujitas? Eso también depende de cuán homogéneo sea la temperatura del sartén. Y lo que hacemos ahora es, ahí va, y lo damos vuelta. Perfecto. ¿Ven que vuelve a accionar el polvo de hornear y se vuelve a levantar? Es bien poquitito del otro lado porque, bien o mal, gran parte de la cocción ya se hizo de este lado. Hay que tener cuidado, dependiendo del tipo de fuego que tengamos en casa y la fuerza del fuego, para evitar que se cocinen de más o de menos, ahí tenemos que ir regulando la intensidad. Yo creo que ya está pronto esto. Está bastante fuerte el fuego. Y lo vamos a juntar con el resto de los panqueques y ahora los presentamos. Importante para aquellas personas que elijan comer sin gluten, hacerlo en forma asesorada por un profesional. No todos necesitamos comer sin gluten, pero aquellos que eligen comer sin gluten muchas veces genera algunas modificaciones en la alimentación, que no todos los productos y la alimentación sin gluten es saludable. Está bueno asesorarse para hacerlo en forma adecuada. Y ahora sí, nos vamos despidiendo hasta el jueves que viene. Yo, como ya vieron, me voy quedando acá y preparándome uno para mí. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!